Música Bueno, hoy día es una parte del inicio ya porque hemos jugado ya unos partidos amistosos en serie 35 y hoy día es otro partido amistoso más contra un equipo de Curicó porque nosotros estamos en Copa de Campeones que se suspendió en el año 2020 estamos en octavo final así que hoy día tenemos un partido amistoso con un equipo de Curicó que se llama Suburbio que ellos también van a Copa de Campeones juegan con Conti FC ellos nosotros nos toca con Diablo Rojo a fin de mes el día domingo 30 tal horario por definir así que en eso estamos preparándonos en serie 35 para ir de buena forma y llegar a Linaria al estadio fiscal a representar a nuestra comuna a nuestro club y a la gente de Alicante Música El sueño de la directiva de los jugadores y de toda la institución yo creo que llegar lo más lejos nosotros como institución estamos haciendo todo lo posible a que los jugadores se motiven, estrenen y lleguen de la mejor forma y algún día podamos llegar lejos como club ya alrededor de 10 días para enfrentar la Copa así que le damos a la full estos días que quedan ojalá que los muchachos se comprometan y vamos a estrenar en el estadio vamos a conseguir un estadio para estrenar unas 2 o 3 veces a la semana Los hinchas buenas, los hinchas que siempre nos apoyan nos apoyaron en el campeonato pasado no nos fue bien, pero estuvimos ahí siempre la gente nos acompañó a todos lados, a Placilla, a Lora a Iloka, a Canlicante nos acompañaron y espero que a Linaria nos acompañen porque la gente fundamental son los número 12 así que lo esperamos el 30 de enero en Talca y espero que estén todos allá con nosotros apoyando a la ropa de todos